Suscríbete a nuestro boletín en este momento la mayoría de las tiendas tienen especiales increíbles justo a tiempo para comprar lo que necesitamos para esta temporada de verano. Zara, Anthropologie, ASOS, Forever 21 y otras más tiendas populares tienen descuentos fabulosos de hasta más del 50%. La mayoría de estas compañías hacen esta rebajar para poder deshacerse del inventario viejo y así traer las piezas de la nueva temporada. Sin embargo, H. Resulta que la cadena de tiendas sueca tiene un inventario de ropa valorado en 4 billones de dólares todo porque no han podido venderla y ahora tienen que deshacerse de ella de una manera u otra para así no tener tanta pérdida. El inventario ahora ha resultado en un gran problema para la compañía, le dijo a CNN Adam Cochrane, analista de Citi. Es factible bajar los precios en la mercancía, pero eso viene aunado con poner en riesgo la reputación de la marca. Los ejecutivos quieren evitar que los clientes vean a H. El inventario de ropa sin vender aumentó un 13% y para mejorar su posición, la empresa busca vender algunas de sus acciones a inversionistas en mercados que no haya presencia de la tienda y también rebajar las prendas para que tengan más salida. La primera mitad del año se ha sido digamos que un poco desafiante, dijo en un comunicado Carl Johan Persson CEO de la compañía. Pero creemos que hay una mejora gradual y que tendremos un segunda mitad del año más fuerte. H. 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 H.